¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos viernes 2 de octubre del 2020 y son las 10 y 51 de la mañana y la temperatura a la hora de hoy es de 9 grados, pero la sensación térmica es de 8 grados, amigos, por aquí dándoles el clima. Hace dos días atrás empezó a llover y pues amigos empezó a hacer frío nuevamente ya que estábamos teniendo calor y la verdad es que yo personalmente ya no creo que la temperatura suba nuevamente, va a empezar a bajar y bajar y bajar. Y nada amigos, vamos a empezar el vlog, miren por aquí amigos, esto de aquí yo me compré en Perú hace 3 años atrás, por ahí 4 años, la clásica mía, lo voy a comprar porque me gusta y me lo voy a poner cuando me entre, ¿verdad? Esa soy. Miren por aquí ya colocamos nuestro espejo y por aquí les quiero enseñar la camisita, me la compré en Gamarra City, ustedes saben, mis amigos de Perú saben dónde es Gamarra, es un centro comercial súper grande donde venden ropa, fabrican de todo amigos y de la mejor calidad, el mejor algodón obviamente amigos, por favor. Y miren, esto de aquí me lo compré como ya les comenté hace 2 años, no, 2, 3 o 4 años atrás, pero dije algún día me entrará y llegó el día, miren amigos, de hecho donde tenía más problemas eran los brazos, ustedes saben que cuando yo subí de peso amigos, brazos papada, brazos papada y no tanto en la barriga felizmente, pero en los brazos, llenadora de techo me decían amigos. Amigos, les comentaré que ayer hicimos pie de manzana para comerlo hoy día y por aquí está, miren amigos, este es el pie de manzana, yo hice la masa, salí la receta como siempre, pero miren, me ha salido súper ancha, bueno, no sé la verdad, pero el relleno lo hizo mi amor, si mi amor, está con sour cream, ¿verdad? Sí, miren, está con sour cream amigos, miren, bueno, por aquí se los enseño mejor, miren, es un relleno con manzana con sour cream, miren amigos, es diferente, no es un pie de manzana común tradicional para nada, así que este va a ser mi desayuno el día de hoy, con cafecito ustedes saben para despertarnos bien. Amigos, acabo de probar el relleno de este pie y está riquísimo, amor, sí. Gracias. Le voy a decir a mi amor, sí que les prepare otro día, mejor dicho que les enseñe a preparar esta receta y que él haga el pie entero, o sea, que él haga la masa también, porque yo de verdad, el reposterío ustedes saben que no es tan buena, pero hago mi intento siempre. Mi amor, sí le encanta hacer postres, de hecho, él tiene un cuadernito de recetas que le dejó su mamá. Aquí en Canadá lo que sí me he dado cuenta es que las mamás, amigos, siempre hacen galletas, no amor, siempre hacen pies, les encanta hornear mucho, y eso se le inculcan mucho a sus hijos, y mi amor, sí es uno de ellos, a él le encanta la repostería, amigos, y este pie de manzana está súper riquísimo, amor. Gracias, mi vida. De nada. Está muy rico, así que no viste mi amor, sí que me comparta la receta otro día, ¿ok? Hola a todos. Por aquí estamos nosotros nuevamente, porque les queremos contar algo que nos hemos estado guardando por más de un año. Un año y casi medio ya. Ajá. Y no, no es un tercer bebé, porque hoy día puse, lo siento, hoy puse un post en mi canal de YouTube, en la comunidad, donde les decía que les iba a contar algo, que ustedes se iban a alegrar por nosotros, ya que ustedes nos quieren y nosotros también ustedes, pero es algo que nos teníamos que guardar, amigos, ya que aún no está terminado, pero poco a poco lo estamos construyendo con mucho esfuerzo, un amor, y con mucho amor. Sí, sí, es un esfuerzo para nosotros, pero es para nuestro futuro. Y ahí les va, amigos. No es un bebé, ya se pueden imaginar, es algo que nos tenemos guardado hace un año, así que bebé no puede ser, ¿verdad? Porque un año también aquí entro no puede ser. Es, amigos, que estamos construyendo un apartamento, un departamento, apartamento, como ustedes le quieran llamar, pero sí, estamos construyendo un apartamento. El año pasado viajamos a Perú, especialmente, bueno, obviamente para visitar a mi familia, y también, pues, para llevar el dinero, ya que mandar a, por un banco, dinero es caro, amigos. Entonces, aprovechando de que yo viajo anualmente a Perú, pues, llevamos el dinero. Y sí, amigos, estamos construyendo un apartamento para cuando lleguemos a Perú tener nuestro propio espacio. Yo tengo un cuarto donde llegar a Perú, obviamente, amigos, pero queríamos algo más privado, un amor, algo más a donde podamos llegar y tal vez podamos cocinar, pueda engreir yo a mi papá y a mi mamá, invitarlos a comer y todas esas cosas. Y aparte, es algo que le va a quedar a nuestros hijos en futuro, amigos, porque ustedes saben, mis hijos son peruanos canadienses, y yo quiero que ellos siempre regresen a Perú, ya que es el país de su madre. Y, pues, ustedes saben que mi Gabrielito nació ahí, mi Gabrielito es peruano, aunque Lea nació aquí, ella también es peruana, obviamente, por su mamita. Y yo quiero que ellos siempre regresen al país, al país que me vio nacer, y que tengan un lugar donde llegar, así que, nada, eso era lo que les queríamos contar, amigos. Está bien avanzado ahora, ya estamos, ya hemos hecho las paredes, hemos hecho el piso, hemos hecho el techo, hemos hecho los cables para la luz. Bueno, los cables para la luz los hemos hecho la semana pasada. Ahora nos toca ahorrar, amigos, para el piso, que es lo que sigue, y luego, obviamente, para hacer el baño, para hacer la cocina. Ustedes saben, amigos, todo en esta vida es poco a poco. Estamos construyendo nosotros este apartamento poco a poco, no es que hayamos tenido todo el dinero para construir todo de porrazo, nos hubiera gustado, pero, pues, amigos, todo es a base de esfuerzo, así que, nada, al final de este video les voy a dejar el videíto que me mandó mi sobrina y aquí, y le dije, por favor, gráganme ahí para mostrarles a ustedes. Les voy a mostrar cómo está avanzado. De hecho, este video lo grabó y todavía aquí no están las luces. Ya más adelante, poco a poco, yo les voy a ir mostrando el proceso a ustedes. Pero sí, amigos, ustedes saben que nuestros planes futuros es volver a Perú, ¿verdad, amor? Nosotros queremos volver a nuestras vejeces a Perú, pero no a Lima. Nosotros queremos volver a Perú e irnos a vivir a la sierra. Obvio, es mucho más bonito. Es mucho, queremos ir al campo. Nosotros ya tenemos planes, amigos, para condenar a los viejitos. Queremos ir al campo, griar nuestras vacas, ¿no, mi amor? Caballos. Y, obviamente, esto es para cuando ya nuestros hijos estén realizados. Cuando nuestros hijos ya estén, sean mayores de edad, trabajen, se puedan valer por sí mismos. Nosotros, ese tiempo ya va a ser el tiempo de nosotros para, pues, para vivir nuestras vejeces, ¿verdad? Si nuestros hijos nos quieren venir a visitar, ahí está. Pero sí, amigos, nada, esa era la noticia que teníamos que dar. Es algo que nos hemos tenido guardado más de un año. De hecho, amigos, ahorita que estamos hablando de eso, de casa, de construcción, queremos contarles cómo fue, cómo nosotros empezamos a vivir juntos. Cómo vivimos antes de tener, pues, nuestra casa y ahora estar construyendo una nueva casita para nosotros en Perú. Les queremos contar cómo fue el inicio de nuestra convivencia. No ha sido fácil, amigos. De hecho, por aquí tengo fotos, algunas ni siquiera parecen las, el cuarto, pero les voy poniendo fotos y si encuentro videos que, de los lugares donde he vivido, les voy a poner. Pero en Perú no tengo videos porque no grababa vlogs, pero aquí sí tengo. Así que, amigos, les vamos a ir contando. El primer lugar donde vivimos, mi amor. Bueno, fui a un cuarto bien chiquito. En el cuarto piso de una casa. El repartimento de una casa, creo. Mi amor, era una casa donde aquí le daban varios cuartos. Ah, ok. Estamos hablando cuando vivíamos atrás de la plaza. Sí. Ya, en un cuarto piso, un cuarto chiquitito. El cuarto ya venía amoblado y, bueno, teníamos... Baño o cuarto, nada más. Una cama. Sí, o sea, era un cuarto, amigos. Aquí le damos un cuarto para empezar a vivir. Aquí les pongo una foto. Es una foto más bien mía, de perfil, pero es que no tengo foto del cuarto, amigos. Cuatro meses. Cuatro meses vivimos ahí. Luego de ese cuarto, amigos, encontramos otro cuarto. Pero este cuarto era... Era diferente porque si bien vivías en un cuarto, abajo había una sala de estar y una cocina que podías usar. Entonces, por aquí también les va a estar apareciendo la foto de nuestro otro cuarto. Pero son partes, nada más. Ni siquiera se ve todo el cuarto, amigos. Porque ese tiempo yo que pensaba que iba a ser vlogs. O sea, no he tomado fotos en los lugares donde vivía. En el primer cuarto, amigos, nosotros no teníamos permiso de cocinar. Casi me voy a contarles eso. Así que nosotros teníamos que buscar otro lugar donde podamos cocinar. Porque estábamos nos dando comiendo diario de restaurantes, amigos. Y eso es dinero, ¿verdad? Cuando nos movimos al otro cuarto, ahí sí teníamos permiso de cocinar. De hecho, mi amor, sí compré una cocinita. Esas veces que se enchufan 10 soles. ¿Qué te costó? Sí. Compramos también una hervidora. Así empezamos nosotros, amigos. O sea, primero nuestro cuarto, sin nada. Después en el segundo cuarto que nos movimos ya. Y compramos nuestra cocinita a 10 soles. Nuestra hervidora. Y por aquí pueden ver a mi amor, sí cocinando. Porque es la única foto que tengo de ese lugar. Cocinando en el piso. No empezamos con nada. Recuerdo que ese tiempo estábamos enfermos. Los dos nos habíamos enfermado. Y tú estabas cocinando una sopa. Yo recuerdo muy bien ese día. Por eso tú metes esa. Ay, mira. La voy a mostrar la foto a mi amor, sí ya. La voy a mostrar la foto a mi amor, sí porque... ¿Tiene que ver largo o no? Esta es la foto que ellos también están viendo. Bueno, más o menos largo. Ajá. Ahí también cortó el cabello ya. Y sí, amigos. Se está cocinando en el piso porque no teníamos mesa. De hecho, esa mesita que ven atrás de él no es una mesita donde nosotros cocinábamos. Ahí poníamos nuestra ropa porque no teníamos casi nada, amigos. Esa fue nuestra segunda casa, por así decirlo, entre comillas, donde nosotros vivimos. Y ahí ya cocinábamos. Ya teníamos una cocinita. Y ya teníamos, pues, a nuestro hervidor y todo eso. Ya podíamos cocinar. Ya podíamos cocinar, amigos. Bueno, después de eso nos mudamos a Lima. Porque eso de aquí, esos dos lugares donde viví antes, les estoy hablando, eso fue en Guaraz. Porque nosotros nos conocimos en Guaraz, como muchos de ustedes ya saben. Si ustedes quieren saber nuestra historia, aquí abajo en la cajita de información les dejo el link. A la primera y a la segunda parte de la historia de cómo nos conocimos, ¿ok? Y luego, amigos, nos movimos a Lima. Empezamos a vivir en la casa de mis papás, obviamente, ahí. Y, pues, vivimos en mi cuarto, que era mío, pues, en mi cuarto. Y esa fue nuestra tercera casa. Casa, cuarto, en realidad, mi amor, ¿eh? Empezamos a vivir ahí, en la casa de mis padres. Luego de eso, amigos, mi papá nos dio un cuarto que era más grande. Porque, pues, yo iba a tener a Gabrielito. Como ustedes saben, mi baby nació en Perú. Mi papá nos dio un cuarto más grande, ya que, pues, nosotros íbamos a necesitar espacio porque venía un bebé en camino. Este fue el cuarto lugar donde vivimos, amigos. Por aquí les estoy dejando la foto para que ustedes vean. Ya luego de eso, pues, pasaron varios años. Ahí estuvimos en Lima viviendo cuatro años, ¿no, mi amor? Sí. Cuatro años viviendo en Lima y nos mudamos a Canadá. Cuando llegamos a este país, llegamos a vivir a un apartamento súper pequeñito en un lugar, en una casa de ¿cuántos años? Tenía como doscientos años la casa. Aquí hay apartamentos, o sea, antiguos, antiguosos, ¿ah? En ese lugar vivimos ¿cuánto tiempo? Medio año. Medio año por ahí. Por aquí les voy a estar dejando un video porque es de eso de ahí si tengo video en mi otro canal, sino que está privado. Les voy a dejar por aquí un video de las partes de este apartamento. Y sí, aquí fue donde empezamos nuestra vida en Canadá. Estaba bonito este apartamento, ¿eh? Estaba, bueno, tenía cocina, sala, baño, cuarto. Tenía todo realmente, pero para una persona, ¿no? Para una familia. Sí, pero el piso también estaba chueco, ¿te acuerdas de la sala? Y yo caminaba así. Fue una pelota y se fue solo. Y pues ese lugar era alquilado, amigos, ¿ok? Y también teníamos el problema, ¿te acuerdas? Como abajo había un restaurante. Y a veces, amigos, en invierno, no sé qué pasaba, en invierno o verano era, ya lo recuerdo, en verano me imagino, porque era aire acondicionado. Pero ¿por qué botaba aire frío? Porque ellos tenían... Amigos, en invierno, me imagino que compartimos el mismo aire acondicionado, amigos. Las personas, el personal que era un restaurante abajo, se olvidaba de parar el aire acondicionado y nosotros muriéndonos de frío. Tuve que tapar todos los huecos con amboadas para que no se enfrían hacia el apartamento. Aquí hay estos conductos de ventilación, así que eso era lo que tapábamos. Bueno, amigos, después de eso nos movimos a otra ciudad que estaba cerca del college de Memorsi. Y alquilamos una casa. Esta villa era un apartamento, era una casa. Alquilamos esta casa. Esta casa sí ya tenía primer y segundo piso. Y por fin ya teníamos más espacio. Y por aquí les voy a estar dejando el video de la segunda casa donde vivimos aquí en Canadá. Y luego de eso nos mudamos a otra casa. ¿Más grande aún? Más grande porque vivíamos con mi cuñado. Entonces en la casa que vivíamos antes que nos mudemos a esta que están viendo ustedes ahorita, no había dos cocinas. Entonces queríamos cada uno tener nuestro propio espacio. Mi cuñado quería tener su propio espacio, pero viviendo junto con nosotros. Entonces alquilamos esta casa que ustedes están viendo por ahí. Él vivía en el sótaro, nosotros vivíamos en el primer y segundo piso. Y sí amigos, luego de eso amigos, pues esta casa donde estamos ahorita amigos. Hemos cuidado muchas veces. Sí, pero finalmente estamos súper felices. Gracias a Dios, la verdad que sí. Y nada amigos, les queríamos contar la historia de que cómo hemos nosotros empezado y ahora cómo estamos, ¿verdad? No tenemos riquezas y esas cosas, pero estamos felices por lo que hemos construido en la vida, ¿no mi amor? Estamos tranquilos, vivimos una vida tranquila. Y nada amigos, eso lo queríamos contar. Es algo que nos hemos estado guardando hace un año, como ya les digo. Pero necesitamos que sean todas las cosas más seguras, ¿verdad? Para podérselos contar. Y ya saben, ya no es secreto. Sí amigos, así que ya saben, ¿no? Cuando ya ir a Perú, cuando ya todo mi apartamento esté terminado, la fiesta ahí. Eh, amigos, por favor ya vengan aquí, vamos a hacer el tono. Los vecinos nos dan la vida. La inauguración amigos, eso. Nada amigos, eso era lo que les queríamos contar. Espero que estén felices por nosotros, así como nosotros estamos felices. Y yo sé que ustedes se van a alegrar porque realmente los quieren, los aprecian como una familia. Eso se los agradezco. Y sí, eso era lo que les queríamos contar. Nada más. No está el ser bebé. No está en nuestras flores. Así que no. Vamos a ir. Amigos, por aquí estaba yo editando el vlog que están viendo en este momento. Y casi me olvido de poner el video que me ayudó a grabar a mi sobrinita de mi apartamento en Perú. No está terminado amigos, de hecho con esfuerzo, paciencia y muchos ahorros vamos a terminarlo si Dios quiere el próximo año. Y nada, aquí les va el videíto. Y nada, aquí les va el video. 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 Amigos, como ven ya les puse el clip que me pudo grabar mi sobrinita allá en Perú. Y nada, amigos, espero que les haya gustado el video. Y miren, ¿se acuerdan de la masa para alfajores que preparé para el cumpleaños de la bebé? Ayer, ayer por fin tuve tiempo de hornear, miren amigos, son alfajores rellenos de mermelada porque no teníamos manjar blanco. Bueno, en realidad no son alfajores, amigos, yo le he puesto de nombre bambijores, porque son bambas, pues, alfajores bambas, así que le puse bambijores. Voy a patentar ese nombre, por favor, bambijores. Ustedes saben que yo para inventar nombres soy experta, número uno. Pero nada, por ahí están mis bambijores y el pie de manzana, que yo preparé la masa más gruesa. Y mi amor, sí preparé el relleno, que eso está riquísimo, amigos. Ahorita, aquí en Canadá, amigos, es pues ya otoño y es el tiempo de las manzanas. Bastante manzana hay, amigos. Y aquí un postre muy típico canadiense es el pie de manzana, amigos. El pie de manzana es un postre muy típico canadiense. No quiero decir que sea de Canadá, pero es muy típico aquí, que preparen un pie de manzana para casi todo. Y nada, amigos. Por aquí está mi amor. Sí, amor, sí, ya les mostré el video. Por ahí está mi princesa, mi vida. Mi vida. Está distraída, está distraída. Y sí. Les quiero contar que mi cabellito ya está mucho mejor. Gracias por la preocupación, amigos. Me están preguntando, Katy, ¿cómo está cabellito? Cabellito está mucho mejor. Solo fue un resfrío, amigos. De hecho, no hizo fiebre, pero sí estaba calentito un día, pero no llegó a fiebre. O sea, no llegó a la temperatura, no llegó a fiebre. Él está mucho mejor, gracias a Dios, amigos. Y sí, nada, fue simplemente un resfriado. Y también pueden ser alergias. Varios de ustedes me han dicho, Katy, es muy normal este tiempo las alergias. Sí. De hecho, su madrina de Gabriel me dijo lo mismo. Pueden ser alergias también. Bueno, quién sabe, amigos, pero él ya está mejor. Me están preguntando si el colegio de Cabellito me está pidiendo la prueba del virus, ¿verdad? No, amigos. Al menos aquí donde yo vivo, sé que no están pidiendo. Pero en Toronto, que me queda dos horas, ahí se están pidiendo la prueba del virus y a un niño se enferma. Pero aquí, en la pequeña ciudad donde yo vivo, o sea, no hay casos nuevos. Entonces, aquí nos están pidiendo. De hecho, lo único que están diciendo es que 24 horas, ¿verdad, amor? 24 horas después que tiene algún síntoma. Ajá, o sea, como que tos o achís. Pero Gabriel ya dejó de estornudar. Tosis está un poquito, pero es que Gabrielito tiene un tic. Se le dice tic. Él se enfermó hace tiempo, amigos, hace... ¿Hace cuánto tiempo se enfermó? Hace dos años atrás. Y desde ese tiempo, él piensa que tiene... Él dice, mami, yo tengo un bicho en la garganta. Y dice, porque siempre pasa así. Ya le hemos dicho, Gabriel, el doctor ya te revisó, tú no tienes ningún bicho en la garganta. Pero desde que él se enfermó hace dos años atrás con una tos bien fea, él ya no para de ser... Pero cuando se acuerda nada más, amigos. O sea, ya se le quedó en la cabeza. Él tiene que quitarse eso. Pero, en fin, amigos. El lunes va a regresar al colegio. No me están pidiendo la prueba del virus. Solamente él tiene que estar 24 horas libre de cualquier síntoma. O sea, de estar estomagando, tosiendo. Y nada, amigos. Gabrielito ahorita mismo está en la casa de su madrina. Ellos están pasando una tarde ahí, viendo películas y todo eso. Así que, por eso no lo han visto en el blog del día de hoy. En la mañana estaba, pero estaba metido en su cuarto. Ustedes saben, amigos. Gabrielito ya se creó un teenager ya grande. Ya quiere estar ahí metido en su cuarto, en sus cosas. ¿No, mi amor? Construyendo Legos y esas cosas. Nosotros le decimos que ya es un adolescente porque le está saliendo ya granitos. Y decía, ¿cómo se cree el Gabriel? Amigos, cuando le decimos que es todo un adolescente. Y nada, amigos. Espero que les haya gustado el blog del día de hoy. De una vez voy a terminar el blog para subir... Para subir...